Para este vídeo chicos y chicas tienes que dejar todos y todas like con la lengua y tenéis solamente 3 segundos para darle like a partir de ahora 1, 2, 3 Y si no lo habéis conseguido, mala suerte Pero bueno, venga va, os doy otra oportunidad 30.000 likes de acuerdo con la lengua Y tienes que dejar like en menos de 3 segundos Venga, 1, 2, 3 Y si no lo has dado like, hazla ahora Corre, 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 corre Bueno, pues ya que me di limpiar el piso de abajo, ahora solo quedaría limpiar el de arriba En lo que viene más, y porque como venga muy rápido No me va a dar tiempo a limpiar, a pasar la escubita por aquí Y dejado todo limpio, la pregunta es Si no hay polvo, ¿para qué demonios saco la escoba? En fin, da igual, a ver quién es ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, oh, oh, Masi, tío, has llegado ¿Qué tal? Agua, agua, por favor Agua, agua, entra, corre rápido Masi, entra, rápido, rápido, rápido Go in, go in, pero rápido, coño, no arrastrándote Masi, por favor, que eres un gusano Vale, espera Masi Espera Masi, te voy a dar algo para vivir, amigo Espérate, toma, eh, hace mucho calor Toma, amigo, toma, toma, toma Aquí tienes, toma Bueno, un chocolatito, vale, pero tíramelo Toma, toma Vébetelo, anda Masi, que tienes que poner todo el like, rápido Gracias, amigo El reto de likes, amigo Amigo, hay que llegar al reto de 30.000 likes 30.000 likes 30.000 likes todo el mundo tiene que suscribirse Porque eres más pequeño que yo Lo digo yo, tío Ve al baño, anda, a ponerte los tacones Anda Masi, que ya sabemos que eres muy pequeñito Y para los vídeos parece que te ponen más alto Para no parecer un enano Ay, desde luego Masi, cómo engañan las apariencias, eh Vale, cuando venga Creo que dijo 30.000 likes Voy a decirle que tiene que haber 30.000 likes Y que tienen que dar... Mira, de hecho, chicos y chicas Mira, tiene que haber en este vídeo 30.000 likes Y todos tenéis que dar like con la lengua Tenéis que sacar la lengua Y dar like con ella A ver si lo conseguís Venga, en menos de 3 segundos Ahora mismo Rápido, rápido, rápido O si no Los puntos exes irán a vuestras casas Y os atacarán por la noche Mientras dormís Y tendréis pesadillas horribles Y ese es el reto Así que superadlo Y suscribíos Eh, ya estoy más Y estaba poniendo el reto de likes Pero, ¿qué haces hablando solo? Masi, somos youtubers Hablamos solos Eh Mira, inténtalo Mira, háblale Háblale la lámpara Hola ¿Eres suscriptor? ¿O suscriptora? No contestas Pero que da igual Tío, o sea ¿Te has dado cuenta de que estamos En pleno noviembre? Ya es un programa Increíble, tío Espera Estás medio malo, eh ¿Estás bien amigo? A ver, espérate Ay, ya está Gracias, Masi, tío Es que se me había Adragantado algo de saliva ¿Podemos volver a empezar? Eh, a ver, sí A ver, lo que estás diciendo Sí, vuelvo a empezar Es un programa increíble, tío Estamos en noviembre, ¿sabes? Sí ¿Y qué quieres hacer? No sé Que me apetece Darme un bañito o así ¿Sabes? ¡Un bañito, Masi! Eso es Lo que tú quieres Darte ahora mismo Y si quieres Mira, si lo quieres Lo tienes Si lo tienes Es porque lo quieres Quien quiere, puede Exacto Mira, que es amigo Quien quiere, puede, ¿vale? Vale, entonces Como yo aquí no puedo, ¿no? ¡Vamos, niños! ¿A dónde? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la piscina ¿A la piscina? Ah, no A darme un baño, ¿no? Pero espérate Vamos a poner algo de comer antes Espérate Vamos a llevarnos algo A ver, vamos a llevarnos Eh, pizza Eh, batido de zanahoria Y de chocolate Y un billar No, Masi El billar Déjalo donde estaba ¿Qué tío para jugar? Que luego es un por culo Colocarlo de nuevo Deja el billar Por Dios, Masi Por Dios, Masi Está bien Está bien puesto No, el billar estaba aquí Vale, y una silla No, no, Masi Dame la silla No me desguaces a casa Venga, vamos No, 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 no Bueno, la carta sí Pero que no se mojen, ¿vale? Venga, vamos Vamos, Masi Vale, vale, tío Deberías comprarte la baraja esa Que es sumergible, tío ¿Caraja sumergible? No, es que luego las cartas Empiezan a flotar Y sí, sí No, amigo Creo que te confundes Creo que lo que hablas Es de la baraja de cartas Bicycle Que es lo que utiliza la gente Que hace trucos de magia Para poder hacer trucos Porque son las barajas De las cuales parece Que están justificadas Y por todo No, no, no puedo jugar al uno Y hay versiones Que son cartas como de plástico Pero, ¿cómo que al uno? No te he preguntado Jugar al uno Claro, porque A ti te gusta jugar al uno Sí, me gusta jugar al uno Bueno, ¿nos bañamos ya o qué? Venga, va, crack ¡Al agua, matos! ¿Qué haces, tío? Tío, qué bien que está el agua Te mojo Toma Espera aquí tanto Te mojo Yo soy el rey de la piscina, crack Yo soy el rey de la piscina Oye, amigo ¿No tienes hambre? ¿Qué pasa? No, no tengo hambre Yo sí, tío ¿Sabes lo que entraba ahora muy bien? Un plato de calamares ¿Tú qué opinas? Sí, sí, calamares Sí, sí, con limón Con limón Tío Oh, buenísimo Es que me ha entrado hambre, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Qué? ¿Los calamarcitos, tío? ¿Los calamarcitos? Hola Soy Bobesponja.es ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es eso? Escúrate, escúrate No los ha visto ¿Qué es eso? No los ha visto ¿Qué es eso? Que vive la piña debajo del maaaar ¡Tu madre! ¡Vive tu madre! Pero, ¿por qué? Pero quería hacerlo Quería hacerlo ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Soy Bobesponja.exe Oye, Bobesponja.exe ¿Te apetece jugar a las cartas con nosotros? Toma Oye, ¿no tendrías un cuchillo con el que nos quieres matar algo por el estilo, verdad? No Tengo un hacha Ah, bueno ¿Te apetece jugar a las cartas? ¿Al póker? Eso, eso, eso ¡Quiero matar! Ah, bueno, sí, tranquilo Mira, pues Bueno, puedes matar el tiempo jugando a las cartas Claro Venga, chicos Sentaos todos Venga, a ver Ah, ¿se puede jugar con esto? No Ah, vale Venga, siéntate, Bobesponja Vamos a jugar A ver, toma Un batido de zanahoria para ti Que tienes pinta de que te gusta Para más y el chocolate Y para mí el chocolate también Venga, otro de zanahoria para ti A ver, estábamos a punto de encargar calamares, tío Para comer Porque teníamos mucho ambio Los calamares Anda, que no entraban ¿Alguno de los probaste? ¿Eh? Sí, me comí un brazo de calamardo ¿Qué le pasa? No sé, a mí me está un poco raro Pero bueno, da igual Calamardo Calamardo Está muerto Me lo comí Como vosotros ¡Corre, Basi! ¡Corre! ¡Quiere comernos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, maldita sea! ¡Corre! ¿Dónde podemos meternos? ¡Oh, no! ¡Me sigue! ¡Me sigue! Bob Esponja ¡No! ¡Corre! ¡Punto exit! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ya no puedo entrar! ¡Venga, le he roto la placa! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Se le ha roto! ¡Corre, Basi! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Os voy a matar! ¡En la librería, librería, librería! ¡Vamos, entonete! ¡Vamos! ¡Ya está, tonto! Eres imbécil, eres tonto, Masi ¡Es tontísimo! ¡Ya está! ¡Súgete, súgete! ¡La puerta se abre! ¡Y se cierra! ¿Qué hace? ¡Hala! Tú, que creo que es imbécil, no te rayes ¡Ah! Creo que va a ser fácil marearle ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Está mi amigo Masi aquí! ¡Mírale! ¡Está mi amigo Masi aquí! ¡Mírale! ¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Ven a por él! ¡Dónde! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Masi, sal de ahí! ¡Corre! ¡Ahí, la puerta! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Córre! ¡Jode, Masi! ¡De verdad! ¡Pero corre! ¡En mi casa abro las puertas yo y las cierro yo! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Os voy a cortar las piernas! ¡Sube, Nacho! ¡Sube! ¿Cómo que suba? ¿Dónde estáis? Es que es muy tonto, ¿eh? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, Masi! ¡Corre, que puedo olvidar! ¡Corre! ¡Voy a por ti! ¡Venga, hala! ¡Caray! ¡Venga, noto! ¡No! ¡No! ¡Mi billar, maldito! ¡Dame el billar! ¡Dame el billar! ¡Tírame el billar! ¡Dame el billar! ¡Vale! ¡El billar ha cambiado de tu vida! ¡No! 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 ¡Caca! ¡Con el billar no se juega! ¡No! ¡El billar no! ¡Ah, vale! ¡Bueno, ya podemos continuar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me quiere matar! ¡Masi! ¡Estás fuera! ¡Masi! ¡Masi! ¿Masi dónde estás? ¡Masi, la madre que te parió me ha dejado tirado! ¡Masi, ¿dónde estás? ¡Cómo matar a Buexponja! Está en mi ordenador, tengo que subir rápido, tengo que subir rápido Voy, voy, tengo que subir rápido antes de que vaya a Buexponja y le quiera matar Vamos, tengo que llegar a tiempo Tengo que llegar a tiempo A ver, no ¡Últimas palabras! ¡No! ¡Masi, cuidado! ¡No! 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 ¡Pero, pero mira! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡Ha matado a Masi! ¡Ha matado a mi amigo Masi! ¡Maldito Buexponja! ¡Te toca! ¡No! ¡No me toca! ¡Los diez! ¡Los diez! ¡Buexponja! ¡Los diez! ¡Maldita sea! ¡Masi! ¡Me da igual! ¡Soy el malo! ¡No eres el malo! ¡Eres imbécil! ¡Tengo que... ¡Tengo que correr a un sitio! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que marearle! ¡Vuelvo por el estilo! ¡Maldita sea, Masi! ¿Por qué moriste tan joven? ¡Que eras un gran amigo, Masi! ¿Qué hace? ¿Por qué va a la casa de Seel? ¿Qué hace? ¡No ves poca! ¡Voy a ir a por ti! ¡No! ¡Vovexponja! 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 ¡Escucha! ¿Está arenita aquí dentro? No, arenita, no. No, arenita es para mí. ¡Entra ahí dentro! ¡Arenita! ¿Por qué es para ti? ¡Por nada! ¡Entra, entra! ¡Está ahí dentro Patricio! ¡Patricio! ¡Mongolo! ¡Ahora cómo sales! ¡Se da tonto! ¡Ay! ¡Bien estado! ¡Qué bien acaba! ¡Masi ha muerto! ¡Mierda, no! ¡Masi! ¿Dónde está Masi? ¿Un mechero? ¿Alguien me ha dejado aquí un mechero? Creo que es una señal. Creo que tengo que prenderle fuego. Vale. ¿Bovexponja? ¡Hola! ¡No está Patricio! ¡Oh, fuck! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedes venir un momento! ¡Bovexponja! ¡No! ¡Bovexponja, ven! ¡No! ¡Bovexponja, ven! ¡O no saldrás de ahí nunca más! ¿Te pones de alguna cosa que me he comprado? ¡No! ¡Bovexponja! ¡No te has gastado el partner en comprarte una Wii para decirlo que necesitabas para cuidar a una mascota! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has comprado? ¡No! 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 ¿Qué demonios es eso? Ha aparecido humo de repente. ¿Qué significa ese humo? ¡Bovexponja! ¡Bovexponja! ¡Por favor, vete ya! De verdad. No sé a qué has venido ni sé qué quieres. ¡Fotito! 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 ¡Toma! ¡Porfa! ¡Porfa! Pero... Pero, Esponja, pero quiero que te pires, ¿no? ¡No, no! ¡Es para el Instagram! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Bovexponja! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Aquí ya tienes. ¡Toma! ¡Gracias! ¿Ya te puedes ir a tomar por un saco? ¡No! ¿Y qué quieres? ¡Tu vida! ¡No! ¡Mi vida no, Esponja! ¡Pienso escapar de ti! ¡No me vas a agarrar! ¡No me vas a pillar nunca! ¡Maldita sea! Necesito, necesito, necesito... Oh, debe ser más. Sí. Voy a abrir a ver quién es. ¿Sí? No. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Has sido ese ruido? ¿Ha explotado algo? Espero que nada explote. Ahora, en serio, porque si no, no tengo copia. Vale. A ver qué ha pasado ahí. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué le muero! ¡Ay, me ha dado! ¡No! ¡No, no! ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¡Ah, me estoy muriendo! ¿Qué te pasa, Bob Esponja? ¿Qué demonios es eso? Bob Esponja, ¿qué te pasa? No, me he muerto. No, Bob Esponja sí. ¡Ah, es broma! ¡No, Bob Esponja! ¡No, no! ¡Masi! ¡Masi, te estoy viendo volando! ¡Es un ángel!